Y te amaré Tú eres mi sueño, mi alegría y mi pensamiento Tú eres mi dolor, lo que yo siento Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Siento la verdad cuando llega la noche Me pongo a recordar Que tu caricia y tu desbroche Y yo me vuelvo loco Si sabes donde va Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Si mi corazón se niega Dime tú como lo hiciste Que ya no encuentro manera Olvidarme de tus labios De tus labios de camino Como quieras que te ríe Si mi corazón se niega Y te amaré 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 Voy viajando en la escalera Con una bota nueva Me late la cadera A mi manera Pa' lo que quiera Y vámonos a la calle Yo llevo un flow Camino y quien me aguante Mamá tú no lo entiendes Deja que yo me vista así Que somos mucha gente Y hay mucha forma de sentir Po, po Pose, pose Con todo el estilo No te note Bajes el brillo Haz que se note tu poderío Ready, steady, post Pose, pose Con todo el estilo No te note Bajes el brillo Haz que se note tu poderío Ready, steady, post Pero mira que bien te quedo Ser tu mima de verdad Ser tu mima de verdad Sin pensar lo que dirás Con sartillo en la oreja Con las uñas bien pintas Yo te bailo por flamenco Te canto por solea Que se prepare todo el mundo Que nos vamos a huarachar Que la salsa de lojita Nos ha vuelto pa' reventar Que se prepare lo latino Que esta fiesta va a empezar La lluvia van a regresado Y esta bomba va a explotar Como dice mi coro Para bailar Yo quiero que tu vengas pa'ca Para que escuche los mitanos sanceros Camina pa' la pista Que esto está bien bueno Pero camina pa' la pista Que esto está caliente de nuevo Para bailar Tú ves Rumba Tu pa' tu pa' tu pa' tu pa' Camina pa' la pista Que esto está bien bueno Pero camina pa' la pista La lluvia van a llegando de nuevo Se prepare todo el mundo Que nos vamos a huarachar Que la salsa de lojita Nos ha vuelto pa' reventar Que se prepare lo latino Que esta fiesta va a empezar La lluvia van a regresado Y esta bomba va a explotar Para bailar Que tú verás Pero, pero, como camina mi pueblo Camina pa' la pista Que esto está bien bueno Pero no hay casualidad Eso sale de adentro Vamos a bailar Para que pueda guanachar Y nos llegado de nuevo Camina pa' la pista Que esto está bien bueno Ay, pero, que chévere, chévere, chévere La salsa gitana Ha llegado a su encuentro A que yo vengo pa' aquí Yo vengo de allá No ando buscando dinero Camina pa' la pista Que esto está bien bueno Para mí la música Es mucho más que un concierto Para mí Que lo que sale de adentro Significa más que un sustento Camina pa' la pista Que esto está bien bueno Que lo diga victor Es que a él le sobra tal en dos El chiquitito me creía Escuchando clave Pero huiró la campana Y el bongo Y pa' eso mi Barcelona Tiene la llave No hay citarnos más al cerro que yo Me levanto raro Y las cositas me van mal Todo eso me resuelve Con un solo de timbal Y le bailo en la vida Vamos a hacer algo Te voy a pedir, por favor Dado un momento Simplemente para Para hacer este acto tan precioso Que lo que hacemos nosotros Es presentar a los niños Delante de la presencia del Señor Para que el Señor Puedan causar Y que el día de mañana Pues Puedan seguir los pasos del Señor Que es el mejor camino Donde uno puede llegar Amén Yo sé que la mayoría De ustedes pues Son cristianos Y el que no lo es Ahora Quizás pues Lo ha sido Y sabemos algo hermanos Que como el camino del Señor No hay mejor camino Porque Los deleites del mundo Pasan Pero la gloria del Señor Permanece para siempre Amén Amén Y vamos a hacer algo Nosotros lo que hacemos hermanos Antiguamente pues La costumbre de los gitanos Pues era Llevar El niño al cura Le echaba el agua Eh Dicía que Echen un poquito más de sal Que salga más saleroso Y que va A mí Y yo Con mucha gracia De salido la verdad Pero quiero decirles algo Mirad Nosotros lo que hacemos Es presentar a los niños Delante de la presencia Del Señor Para que el Señor Los guarde En el nombre del Señor Jesús Amén Pues sin más Mirad Que moza tan bonita Tenemos aquí Ella se llama Se llama Tamara Amén Y os voy a pedir algo A todos Nos vamos a poner Un momento de pie Todos los que podáis Si no puedes Te quedas sentado Y vamos a hacer Una oración Por la niña Para que el Señor La guarde Que el Señor La tenga en el hueco De su mano En el nombre Del Señor Jesucristo Venga Te voy a pedir ahora A todos los que estamos aquí Que levanten tus manos Al cielo Si no eres cristiano A tu manera Pero si eres cristiano Te voy a pedir Que ores por la niña Para que el Señor La guarde Señor Jesucristo Y Padre amado Te damos la gloria A ti Señor Sabiendo Padre eterno Que como tú No hay nadie Y tú conoces Los propósitos Señor Te damos gracias Dios mío Por el privilegio Que tú nos das En este día Gracias Dios mío Señor Por permitirme Presentarte esta niña Delante de tu presencia Te ruego Señor Que tú los bendiga Que tú los guardes En el hueco De tu mano De la igual manera Señor Te ruego por sus padres Te ruego Señor Por los padrinos Para que tú los bendiga Grandemente En el nombre del Señor La niña se llama Tamara Para la gloria del Señor Le damos un fuerte aplauso Al Señor Aleluya Que el Señor Le bendiga A todos Y sin más hermano Nada Presenta esta en el camino Del Señor Depende de los padres Si ellos quieren seguir Al Señor o no Aleluya Pero si que se ha dejado Una puerta abierta En el nombre del Señor Jesucristo Que el Señor Le bendiga A todos Hermanos Las penas del corazón Perduran pa' toda la mía Y yo tengo la impresión De que si ella a mí me olvida De penas me muero yo Es que será su pelo Su pelo Su pelo Es que será su cara Lo que me da consuelo Lo que me da consuelo Lo que me da consuelo Pésame, caricia Me dame tu boca De caramelo Que quiero tu cuerpo entero Dame lo, niña, porcaridad Pésame, caricia Me dame tu boca De caramelo Que quiero tu cuerpo entero Dame lo, niña, porcaridad Dime, dime a mí mía ¿Por qué no vienes? Dime, 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 dime Dime a mí mía ¿Por qué no llaman? Dime a mí mía ¿Qué es lo que quieres? Vente, mi corazón te llamo Te llamo A ver, que necesito vente Sé Que volverás mañana A la cámara le daba el aire Pero le daba el aire A la cámara le daba el aire ¡Hueva! ¡Hueva! No soy de madera, no soy de madera ni de gato, no tengo alma en mi corazón. No soy de madera, no soy de madera ni de gato, no tengo alma en mi corazón. No soy de madera, no soy de madera ni de gato, no tengo alma en mi corazón. No soy de madera, no soy de madera ni de gato, no tengo alma en mi corazón. No soy de madera, no soy de madera ni de gato, no tengo alma en mi corazón. No soy de madera, no soy de madera ni de gato, no tengo alma en mi corazón. No soy de madera, no soy de madera ni de gato, no tengo alma en mi corazón. No soy de madera ni de gato, no tengo alma en mi corazón. No soy de madera ni de gato, no tengo alma en mi corazón. No soy de madera ni de gato, no tengo alma en mi corazón. Son, son, para que tú lo bailes Son, son, son. Son, son, son. Son, son, son. Son, son, son. 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 No te coiba mamá, no te coiba mamá, no te coiba mamá Yo quiero tenerte en mi cama, no te coiba mamá Yo quiero tenerte en mi cama, no te coiba mamá Esa guitarra está loca, esa guitarra está loca Que quieren que me la lleve, hasta poco a coger reyota Esa guitarra está loca, esa guitarra está loca Que quieren que me la lleve, hasta poco a coger reyota Pica y pica, chanela como pica y pica Pica y pica, chanela como pica Pica y pica, chanela como pica Pero chanela como pica Pica y pica, chanela como pica Pica y pica, chanela como pica Con sus españolas de lunares Con sus españolas de lunares No quiero saber 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 Y que me toque Suavecito Y con palma Lleva mi corazón Alguien a más Guitarra que me ha creído Que me hago con loco a ti Que me toca a su día Que no estoy bien así Y ganando una querida Que me hago con loco a ti Que no estoy bien así Que no estoy bien así Es que la pán que pa' ti no vale No vale, no vale, un pa' ti no vale Tu madre, con la ventina tu madre, que no es el margen de fuego, que la cosa está que arde. Que arde, que la cosa está que arde, que tú estás reunida conmigo y a ti no te manda nadie. Tu madre, con la ventina tu madre, que no es el margen de fuego, que la cosa está que arde. Que arde, que la cosa está que arde, que tú estás reunida conmigo y a ti no te manda nadie. No te manda nadie. No te manda nadie. Que arde, que la cosa está que arde. Que arde, que la cosa está que arde. Si tu madre, que la cosa está que arde, que la cosa está que arde. Lleva la chica, compadre, un tambor de florejará. Lleva la chica, compadre. Lleva la chica, compadre. Lleva la chica, compadre. Suelta que acaricio te percebe y no sabes lo que te quiero y eso no lo sabes. Hoy la melodía me entristece. Ay, hoy me duele el alma de tanto pensar. Ay, hoy sabes flamenca que tengo ganas de verte. Ay, hoy eres la alegría de mi caminar. Anda, no me tires beso. Que hasta el aire está pendiente, a ver si te lo devuelvo. Anda, no me tires beso. Que hasta el aire está pendiente, a ver si te lo devuelvo. Ay, esa flamenca me gusta y en la orillita del río brillan. Ella más que la luna y a mí me quita el sentido. Esa flamenca me gusta y en la orillita del río brillan. No más que la luna y a mí me quita el sentido. Hoy la melodía me entristece. Ay, hoy me duele el alma de tanto pensar. Ay, hoy sabes flamenca que tengo ganas de verte. Eres la alegría de mi caminar. Miejo de quererte, miejo. Hoy me ibas a quererte a quererte, pero ¿Qué le ponía nada miedo? Callala, de la lengua de la gente. Haga medio compañerita. De hecha la lengua de la gente. Hoy la melodía me entichese Ay, hoy me duele el alma de tanto pensar Ay, hoy sabe flamenca que tengo ganas de verte Ayer es la alegría de mi camino Anda, don Martí defensor Canta al aire, está pendiente A ver si tú no puedes Ven y se le llamo a todos, tú bailando con mi Tú bailando con mi Tú bailando con mi Ven y se le llamo a todos, tú bailando con mi Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos a todos, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos a todos, cumpleaños feliz A ver si tú bailando con mi ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale y se la llevó! Estoy viviendo contigo Pero tú sabes que no olvidas lo que quiero Y es porque yo tengo en la mente Al que fue mi amor primero Y cada vez hay como Se manda a la playa reclamando Se manda a la playa reclamando Y yo no me conto que voy por delante con la verdad Yo no reciclo en oído En la la playa cuentan capability O que voy de frente con la cosa cara En él y yo no me conto que voy por delante con la verdad Yo no necesito en oído No sé que ayer me encuentro a invadir Donde hoy que me regó la cosa que era que te daré ¿Cómo quieres que te odie? Si mi corazón se niega Dime tú cómo venciste Que ya no encuentro esperas Olvidarte de tus labios De tu labio de la veganera Que te olvide Si mi corazón se abroquenera Dime tú cómo venciste Que ya no encuentro manera Olvidarte de tus labios De tu labio de la veganera Mi amor me ha abandonado Mi corazón llora 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 Por eso yo no me creía Cuando me decía Que tú a mí me querías Todo ha sido un cuento Todo era mentira Que mal ha sido mi niña Por eso sabía Y yo siempre decía Que tú a mí me amabas Todo me pida Bueno, sí, tú mi caos No me pida No me pida Y entérate, que yo no me conto que voy por delante con la verdad. Una maraca sonando, con aire de Andalucía, de esa luna comprobando que nosotros componemos son son, para que tú lo bailes son son, para que no lo saquen son son, para que tú lo bailes son son, para que no lo saquen son son, para que no lo saquen son son son, para que no lo saquen son son, Otra vez lo repito y lo digo de verdad, que yo ya me quedo aquí, que yo ya me quedo aquí si me busca un pisito no me vengo a dormir que yo ya me quedo aquí, que yo ya me quedo aquí si me busca un pisito no me vengo a dormir Esa gitana es pa' mí, yo me la llevo a la casa. Esa gitana es pa' mí, yo me la llevo a la casa. Esa gitana es pa' mí, yo me la llevo a la casa. Esa gitana es pa' mí, yo me la llevo a la casa. Esa gitana es pa' mí. Yo me la llevo a la casa. Esa gitana es pa' mí. Yo me la llevo a la casa. Esa gitana es pa' mí. Yo me la llevo a la casa. Esa gitana es pa' mí. Yo me la llevo a la casa. Esa gitana es pa' mí. Yo me la llevo a la casa. Yo me la llevo a la casa. Yo me la llevo a la casa. Esa gitana es pa' mí, yo me la llevo a la casa. Esa gitana es pa' mí, yo me la llevo a la casa. Esa gitana es pa' mí, yo me la llevo a la casa. No me la llevo a la casa. Esa gitana es pa' mí, yo me la llevo a la casa. Eso es el mundo en su vida, pero no se me haga. Tú te lo has creído, donde te hice tu madre. Quédeme la más guapa, quédate. Es para mí, no vale, porrera. Tú te lo has creído, quédate. No te digo más, lo que dices. Quédeme la más guapa, porrera. Quédate. Quédate, quédate. 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 Tú te lo has creído, lo que dices de tu madre. Quédeme la más guapa, que esto a mí no vale. Tú te lo has creído, lo que dices de tu madre. Quédeme la más guapa, que esto a mí no vale. Tú te lo has creído, lo que dices de tu madre. Quédeme la más guapa, que esto a mí no vale. Tú te lo has creído, lo que dices de tu madre. Quédeme la más guapa, que esto a mí no vale. Quédeme la más guapa, que esto a mí no vale. Quédeme la más guapa, que esto a mí no vale. Quédeme la más guapa, a mí no vale. Yo soy de los mismos, soy de los mismos. Yo soy de los mismos. Yo soy de los mismos, yo soy de los mismos. Quédeme la más guapa, que esto a mí no vale. Ya está bailando, con el regreso, ya está gozando, con el regreso, ya está gozando. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te lo digo cantando, y tú no lo dices bailando. Yo te lo digo cantando, y tú no lo dices bailando. Yo te lo digo cantando, y tú no lo dices bailando. Yo te lo digo cantando, y tú no lo dices bailando. Yo te lo digo cantando, y tú no lo dices bailando. Yo te lo digo cantando, y tú no lo dices bailando. Yo te lo digo cantando, y tú no lo dices bailando. Yo te lo digo cantando, y tú no lo dices bailando. Yo te lo digo cantando, y tú no lo dices bailando. Yo te lo digo cantando, y tú no lo dices bailando. Ella tiene un pañuelo colorado. Ella tiene un pañuelo colorado. Ella tiene un pañuelo colorado. ¡Un pañuelo colorado. ¡Un paño la palabra! 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 ¡Suscríbete al canal! Todos me piden la receta Quieren saber mi secreto Sé pa' dónde voy Sé de dónde voy Camina pa' la pista que esto está bien bueno Así mismito igual yo lo pienso ¡Quema, quema, quema! ¡Suscríbete al canal! Para bailar Para que puedas boracharlo Levantate en el sofá Levantate y báilala Que no te quedes esperando Y arranca en fa Para bailar Tú lo piensas consciente Lo meditas Y lo analizas Lo sabrán Es una forma de vivir Pa' qué quiero competir Déjenme Yo solo quiero cantar Para bailar Compartiré en la idea Pensamiento universal Es un placer, caballero Que el gitano Salsero Me manda a llamar Para bailar Si sin por eso No hay pelea Con nosotros La Yumi Band Mira ha llegado Con su sello personal No luches, caballero No se De verdad Ode Hasta Tiwi, tiwi A la monfiña Y nos hay en buen toco Y no hay man Pero si viene que va la pirata Seguro que sabe el río Pero si viene que va la pirata Seguro que sabe el río Y nos hay en buen toco